Amigos del vocero, soy Elizabeth Robaina, metróloga de Telenoticias. Vamos a hablar un poco de las condiciones del tiempo en cuanto a la actividad tropical porque estamos atentos a dos zonas de sospecha ciclónica que tienen alta probabilidad durante el fin de semana de convertirse en ciclones tropicales. Así que de inmediato le echemos un vistazo a lo que tenemos porque realmente tenemos varias zonas. Tenemos dos zonas de sospecha ciclónica que se dirigen hacia aguas del Golfo de México. La Inves 96L puede convertirse en depresión esta noche o mañana y va a provocar mucha lluvia en el sur de la Florida, pero de mayor interés para Puerto Rico. Vean que tenemos a Paulette, tenemos a René en aguas abiertas del Atlántico y entonces tenemos a la Inves 95L y también otra onda tropical que sale de África que tiene buena probabilidad ciclónica pero es a largo plazo. Así que nos vamos a concentrar en la Inves 95L que tiene potencial ciclónico de un 70 a un 90%. Vean que en este momento realmente se ve bastante desorganizada esta onda tropical asociada ya a un sistema de baja presión, pero es muy posible que durante el fin de semana se convierta en una depresión tropical. Aquí todavía no podemos establecer ningún tipo de patrón en cuanto a los modelos porque apenas los modelos se están ajustando a que ya salió, ya se encuentra al sur de las islas de Cabo Verde y vamos a ver que van a mejorar estos pronósticos durante el fin de semana. Claro, esta una vez se logre desarrollar ese centro de circulación en superficie, eso es bien importante. Vean que por el momento el modelo GFS indica que ya estará a mitad de camino para el martes a miércoles y con esta última tirada toma un rumbo bastante al norte, lejos del Caribe. Recuerden, como siempre les comento, durante Telenoticias a las 4 vamos a estar viendo variaciones en conforme avance el fin de semana tendremos un mejor escenario, un mejor panorama de lo que puede estar sucediendo con este sistema a largo plazo. Si llegara a acercarse al Caribe, como están indicando algunas tiradas, sería para el viernes hacia el fin de semana, así que tenemos mucho tiempo para vigilar este sistema, así que mucha tranquilidad, espero que pasen un buen fin de semana y claro está, los espero en Telenoticias a las 4 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.